Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mirada Mundial. En la antesala del debut de Chile frente a Australia en el Mundial de Brasil de 2014, el foco de la discusión ha estado centrado en si Arturo Vidal llega o no al exterior frente al conjunto de los soqueros. Me parece que la discusión, el foco, la mirada está equivocada y responde fundamentalmente a una obsesión desmesurada de Jorge Sampaoli por querer contar con un jugador que no va a ser nunca más que el colectivo, que el sistema y que el exitoso juego colectivo de un equipo que ha tenido como principal fortaleza precisamente el sello que yo les comento. El juego colectivo, la sociedad. Sampaoli quizás en su obsesión pretende contar en cancha con el Vidal que denombró la Juventus, con el Arturo Vidal que fue figura en el calcio. Sin embargo, a la luz de su dolencia y en el proceso postoperatorio, lo que quizás no tiene claro Sampaoli, cegado por esta obsesión equivocada, es que jamás Vidal en este Mundial podrá emular siquiera el 50% del rendimiento que lo transformó en figura mundial en la Juventus. En ese escenario, creo que es mucho más conveniente, mucho más certero, más asertivo, que Jorge Sampaoli le entregue toda la confianza, toda la convicción, toda su credibilidad a aquel elemento que va a ser el encargado de reemplazar a Vidal sin trastocar, sin interferir en demasiado el éxito del colectivo. Yo creo que esa debería ser la mirada de Sampaoli y la discusión futbolera, sin perder el sello de este equipo. Cuando uno analiza incluso la trascendencia de Vidal en las clasificatorias, uno llega a la conclusión que nunca el nativo de San Joaquín fue un jugador extremadamente gravitante en la campaña de la Roja rumbo a Brasil. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora, si esta selección ha dado señales inequívocas de que puede rendir a gran nivel sin Vidal en cancha y sin otros referentes que por lesiones o suspensiones no estuvieron en algunos pasajes claves de las clasificatorias? Insisto, Vidal no es el equipo, Vidal no es el colectivo. La principal preocupación debe radicar en encontrar aquel elemento en dar con el perfil de aquel jugador que ante la ausencia de Vidal no trastoque el colectivo. Chile llega al partido con Australia, a mi juicio, con ciertas dudas en la zona defensiva porque por lo menos tendrá un elemento a la hora de armar la Línea 3 o Línea 4 que será inédito y que quizás no va a tener el afectamiento acostumbrado de, por ejemplo, la dupla que se llevó el peso de las clasificatorias en el fondo, Medel y Marco González. Este último se queda en Chile, San Pablo privilegia la potencia, la velocidad, la capacidad de anticipo ante quizás el sólido juego aéreo del ex jugador de la Universidad de Chile y Flamengo de Brasil. Si logra espantar ese fantasma defensivo, si logra espantar la ausencia de Arturo Vidal y si a su vez en cancha la sociedad ofensiva inspiradísima en el proceso preparatorio y también clasificatoria, me refiero a Sánchez con Vargas sumado al tan anhelado talento y que nunca ha explotado en la roja de Jorge Valdivia, me parece que la selección chilena tiene las principales opciones de quedarse con la victoria y de debutar con un triunfo en este mundial frente a Australia, no sin antes ejercer en cancha no solamente el dominio territorial sino que inyectarle a ese juego vertiginoso de San Paoli una cuota importante de paciencia, una cuota importante de convicción y fundamentalmente de aplicación en todas las líneas. Si no logra conjugar Chile en todos sus aspectos, me parece que va a sufrir en el debut ante un equipo que sin ser descoyante en lo técnico ha crecido mucho en lo táctico porque tiene orden defensivo, potencia física y contraataques a alta velocidad y lo más importante una gran cuota de juego aéreo que puede complicar a una defensa chilena que carece de estatura para ganar en las alturas. Pero reitero el concepto, si Chile espanta a sus fantasmas y se da cuenta que el enemigo no es Australia sino que sus propias dudas, sus propias imprecisiones, sus propias obsesiones, me parece que va a debutar frente a Australia y terminará escribiendo una victoria. En ese escenario yo apuesto con la Roja en el debut frente a Australia. Nos vamos a encontrar el próximo viernes en otra mirada mundial tras, esperemos, un triunfal estreno de la Roja en el mundial de Brasil.